Y que pasa chavalería, bienvenidos a nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal, o no, o no Bienvenidos a un episodio piloto de esta serie, de este modo carrera Regens que vamos a hacer, vale Bueno, a ver, a ver, he decidido llamarlo modo carrera Regens, pero va a ser al mismo tiempo Modo carrera Regens, más modo carrera cantera, más modo carrera con un equipo de cuarta división Eso es lo que vamos a hacer, vale, va a ser una serie que va a unir tres conceptos Y que yo creo que va a ser la hostia, yo creo que va a ser la hostia, sinceramente Vamos a ir con el Salford, ¿por qué el Salford City? Porque es un equipo recién ascendido, porque es un equipo multipropiedad El principal propietario del club es Peter Lim Los aficionados de la Valencia quizás, pues no nos ha dado mucho a conocer esto Pero también tiene como copropietarios este Salford City seis exjugadores del Manchester United Tiene a los hermanos Neville, tiene a Ryan Giggs, tiene a David Beckham, cada uno de ellos con un 20% del club Y en los últimos años es un club que ha conseguido varios ascensos en las divisiones inferiores inglesas Y este año está por primera vez, en la segunda, en la segunda nada, en la Ligue 2 Esta es la Ligue 2, la cuarta división inglesa, ¿vale? Y bueno, pues eso, pues es un equipo que me ha molado por la historia Me molan las equipaciones, la verdad, no os voy a engañar Y como tiene esa historia interesante de que es un equipo multipropiedad Peter Lim por un lado y seis exjugadores del United por otro Me ha molado, me ha molado el equipo, me molan las equipaciones, el escudo Y que es debutante en esta... Bueno, no sé si es debutante en la historia del club en cuarta división Pero al menos es un equipo recién ascendido en esta cuarta división, eso seguro Nada más que comentar, ¿vale? Sobre el equipo La elección, pues es esa Os he explicado por qué Espero que estéis de acuerdo y si no, pues nada Me da igual, el equipo no va a cambiar, evidentemente ¿Por qué es este un episodio piloto? Pues porque quiero saber el apoyo que va a tener esta serie Esta serie está pensado para que sea una serie larga Si empezamos en cuarta división, hombre, pues la idea es llegar a primera y quizá ganar la Premier League Entonces, es una serie que mínimo, mínimo, consiguiendo tres ascensos consecutivos Y ganando la Premier League en la primera temporada Minimos son cuatro temporadas Entonces hablamos de una serie larga, con recorrido Y para ver si esta serie, pues, os gusta o no Pues quiero que lleguemos a 100 likes en este vídeo Si lleguemos a 100 likes en este vídeo, esto lo convertiremos en serie ¿Qué no? Pues saldrá otra idea Saldrá otra idea, habrá otra opción ¿Vale? Pero como digo, si llegamos a 100 likes en este vídeo Tendremos serie del modo carrera Regens con el South Forced Que ya he dicho, será modo carrera Regens Más modo carrera Cantera Más modo carrera, evidentemente, con un equipo de cuarta división inglesa Así que nada, como digo, 100 likes en este vídeo Y habrá serie Hoy vamos a hacer un episodio normal Os he explicado en qué va a consistir Bueno, os he... a ver, os he tirado conceptos ¿Vale? Os he explicado algo por qué he elegido este equipo Y ahora vamos a entrar un poco en profundidad ¿Modo carrera Regens? ¿Qué es esto? Pues nada, pues vamos a hacer un modo carrera con Regens La verdad es que no tiene mucho más misterio La cosa es que en la primera temporada Evidentemente no hay ningún Regen Los Regen empiezan a salir cuando los jugadores se retiran Y en la primera temporada nada más empezar Pues evidentemente no hay ningún jugador retirado Hay que esperar hasta la segunda Para que el modo carrera Regens Entre... de verdad Hasta entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar con jugadores de la cantera Por eso decía, vamos a sumar modo carrera Regens Más modo carrera cantera Y vamos a hacer una serie ahí Con estos dos conceptos Y vamos a tener un equipo Con jugadores que saquemos de la cantera Más jugadores retirados Que se hayan regenerado Y que podamos fichar siendo muy jóvenes Esa es la idea de la serie Creo que puede molar muchísimo Y además Con mi equipo de cuarta división Que ya me lo pedíais Me lo pedíais desde hace muchísimo tiempo Y le vamos a dar Quizá un toque de realismo Porque Podríamos coger el equipo de cuarta división Empezar a traer jugadores gratis Y... Y conseguir ascenso fácil Con eso le vamos a añadir un punto de dificultad Porque vamos a jugar con jugadores De menos de 20 años todos Vamos a sacar todos los jugadores de la cantera ¿Vale? La idea Para esta primera temporada Es Vender Toda la plantilla del Salford Y jugar con Con jugadores de la cantera Esa es la idea Para esta primera temporada De hecho Ya están todos los jugadores de la plantilla Transferibles Y como digo La idea es esa La idea es esa Ahora bien Necesitamos Mínimo un mes Para empezar a traer jugadores Al filial Y poco más Vamos a comenzar Tío, vamos a comenzar Que tengo ganas De verdad Tengo ganas de comenzar con esto Vale Vemos ahí el grupo del Torneo de la pretemporada Me suena el Don Caster Rovers Estos los dos No tengo ni idea de que equipo son Vamos a ver un poco los mensajes Bueno, lo típico Me presento Que sí Que muy bien Esto no me interesa No me interesa No me interesa ¿Qué me interesa? Me interesa entrar A la oficina Ir a los ojeadores de juveniles Espérate, espérate Me interesa ver el presupuesto 3 millones Oye, ni tan mal, eh Equipo de cuarta división Recuerdo Aunque con Propietarios Que tienen dinero Tienen dinero Vale, 3 millones Con esto ¿Qué podemos hacer? Podría gastar Todo el presupuesto En un ojeador 5 estrellas De experiencia 4 de criterio ¿Qué pasa? Que si yo gasto 2 800 en este Ya solo nos quedarían 200.000 euros Con eso Podría fichar ojeador Porque ya se ven ahí Que el de 1-1 Cuesta 19.000 Pero también hay que tener en cuenta Que cada jugador Que yo fiche Para el filial Me cuesta 25.000 Yo creo Que lo ideal sería Este quizá Justus Koskinen 1.400.000 Yo ficharía A Justus Koskinen 1.400.000 Este ojeador Y lo ficharía Porque esto nos da margen A fichar un ojeador Quizá un poco peor Por ejemplo Mikael Simonsen Y otro con Mikael Simonsen Y ya tendríamos ahí 1.400.000 Más 250 Más 250 Sería 1.900.000 Y nos quedaría Más o menos ahí Un millón con el que ir jugando ¿Vale? Un millón con el que Podría ir trayendo Jugadores del filial Hacer renovaciones A jugadores del bandilla Si fuese necesario Y todo eso Así que vamos a fichar A Justus Koskinen Como poder Puedo fichar a este Que es bastante mejor Me va a traer jugadores mejores Pero es que ahora mismo Necesitamos más cantidad Que calidad ¿Vale? Ahora mismo la idea es Que todos los jugadores Del equipo Sean de cantera O al menos Los 22 titulares Sublentes Entonces necesitamos Más cantidad Que calidad Por eso Justus Koskinen Te voy a fichar Vale Fichamos al primer Ojeador Claro Ojo Que no es solo Fichar al ojeador Que es Poner Montar las redes Ojeadores Que eso también cuesta dinero Y ya veis que no es poco Ideas Ideas de países No tengo La verdad es que no tengo idea Había pensado En ojear en la zona En la zona En la zona de Reino Unido Porque a Irlanda En la zona de Norte Escocia Evidentemente El mejor lo voy a mandar a Inglaterra Estamos en un equipo de De Inglaterra Pero es que menos ¿No? Veis que esto ya me cuesta 300.000 ¿Eh? 300.000 montar esto Vale Una Inglaterra Podríamos mandar uno a España Podríamos mandar uno a España ¿Por qué no? Vamos a fichar también A Mikael Simonsen ¿Vale? El que hemos visto ahí 3-3 Que es otro que puedo aportar Quizá no tanto Pero Oye algo 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 nos puede dar Mikael Simonsen Que como digo Yo creo que lo voy a mandar a España ¿Vale? Y el último Os diría que lo dejaseis en comentarios Pero es que Claro Si espero Mira voy a esperar Porque ahora mismo No hay ninguno de 3-3 ¿Vale? Vamos a esperar Pero voy a esperar Porque no hay ninguno de 3-3 Y creo que como mínimo Deberíamos tener eso O espérate Porque Otra posibilidad Otra posibilidad Nicolás Alaya Alaya no Ayala Que es un poco peor Pero Venga vamos a fichar a Nicolás Ayala Y vamos a intentar apañar esto Vale Nos queda uno ¿Dónde lo podemos mandar? ¿Dónde lo podemos mandar? No está A Gales Tío Lo digo en serio No me encoña Porque Como decía antes Geeks Es uno de los jugadores Que es propietario De este club Pero no lo puedo mandar A Gales Me llama Escocia Me llama Escocia No sé si mandarlo quizá A algún país De Latinoamérica Es que No sabría deciros ahora mismo Un segundo Listo Estaba mirando Cuál es El país Que más presencia Tiene en el canal Después de España Evidentemente Y es Argentina No quiere decir Que siempre lo vaya a mandar A Argentina Pero quiere decir Que esta primera vez Lo voy a mandar a Argentina Quizá la siguiente Pues tiramos el siguiente país Que creo que es México Me ha parecido ver Pero en este Vamos a tirar a Argentina No os enfadéis Los del resto de países Que habrá tiempo Para mandar ojeadores A todas partes Vale pues con esto Ya están los ojeadores Fichados Y montando las redes Tenemos que esperar Un mes ahora Para poder Hacer algo Vale Para poder Traer algo El arreglo Al de traspasos Es que esto Esto me está sobrando Realmente Es que aquí ¿Qué instrucciones Podríamos poner? Es que solo me interesan Realmente jugadores Prometedores Y de máximo 18 años 20 Voy a poner 20 Voy a poner Voy a poner Este filtro así Pero es que ahora mismo No van a salir regens Y no voy a fichar Jugadores que no sean regens Vale ya lo he dicho De momento dejamos eso así Pero No le vamos a hacer mucho caso Vale vamos a hacer el entrenamiento Y A ver Mientras estén en plantilla Y no tengamos jugadores De la cantera Vamos a tirar de estos jugadores Del equipo No sé si enseñaros La plantilla Sinceramente Ahora os enseñaré Un vistazo rápido Aquí vais a ver ya Algunos jugadores Pero es que es tontería Enseñaros la plantilla Teniendo a estos jugadores Que van a desaparecer O al menos Esa es la idea Esa es la idea Teniendo en cuenta también Que los jugadores del final Aparecen con 50 de media O algo así Entonces No van a estar muy lejos Del nivel de los jugadores De la plantilla Actualmente Estoy poniendo a entrenar Más o menos A los jugadores Que tienen así 70 de potencial Un poco más de 70 Pues no sé Por si acaso Por si acaso Vale Porque imaginaos Que mandamos al ojeador Y nos trae 4 laterales Claro Es que si me traes 4 laterales Yo voy a poner a 2 Como mucho No voy a poner a 4 laterales Vale Eso también hay que tenerlo en cuenta Que al final También dependemos un poco De lo que nos traigan los ojeadores Para Para hacer el 11 Porque no voy a poner a jugadores Fuera de su posición Eso Tenéis que comprenderlo ¿No? Entiendo que Tenéis que entender que sea así Si me trae 7 laterales Pues pondré a 2 No voy a poner a 7 laterales ¿Vale? Por mucho que Que la idea sea cubrir Con Rien Y con jugadores de la cantera A ver Estoy intentando buscar aquí Jugadores Ya no sé ni que entrenar Tienes que no hay No hay No hay calidad No hay calidad La plantilla Esto es Evidente Y es que solo hay 3 jugadores Con más Con 70 o más de potencial Que son los 3 primeros Después he tenido que estar buscando aquí Que entrenar Porque la verdad es que no lo tengo Nada claro El torneo de pretemporada Si nos va bien En cuanto a resultados Puede estar bien Porque puede ser un impulso económico Interesante Y también puede ser un impulso económico Vender jugadores Vender jugadores Está toda la plantilla transferible De esta que vais a ver Que van a estar todos quejándose Mira Es que No lo voy a contestar Porque son tantos mensajes Que paso Paso No voy a contestar A ninguno de estos No me quita la notificación No me lo quita Tío Voy a enfadar A los jugadores ¿Vale? No puedo Bueno voy a enfadar Voy a enfadar Voy a enfadar a todos los que pueda ¿Vale? ¿Por qué? Porque si están enfadados Pueden pedir el transfer request Y eso Y va a ayudar a que salgan del equipo ¿Vale? Entonces Vamos a Vamos a calentar a todos estos Y ya está Bueno pues No me han contestado todos igualmente Y ya están todos transferibles Menos los que están cedidos en plantilla Que con esos Pues De momento no tenemos nada Ahí tenemos la equipación del Salford Como digo A mí me mola A mí me mola la equipación del Salford De hecho voy a entrar a jugar partidos No voy a jugar Pero simplemente para enseñaros las equipaciones Que la verdad es que me molan Me mola esta Esta me mola tío Esta blanca Con los detalles ahí De las bandas grises Los hombros Negros Me mola tío Y esta también tío Roja Con el pantalón blanco La verdad es que me molan tío Las equipaciones del Salford Bueno pues eso Queda por ahí Tenemos partido contra el Cosenza Entiendo que es equipo de Serie B Cosenza a mí A mí me suena italiano Bueno vamos al primer partido De momento tenemos que tirar Con la plantilla del Salford Un mes ¿Vale? El primer mes Por favor El tema El tema Batería ¿Me quieres dejar en paz? Ya Por favor Adiós Vale 0-4 Nivel de batería bajo Mira ya he desconectado el cable Ya Lo único que me puede pasar Es que se apague Cosenza no sé en qué división está Si es de Serie B Te compro que hayamos perdido 0-4 O sea es que De Serie B al final es de Segunda división italiana Nosotros estamos en la cuarta inglesa Hay una diferencia ahí Importante Aquí está poniendo el juego Un dinero Que yo no sé si van a pagar Yo pido Yo pido Pero No sé yo No sé yo No estoy seguro De cómo va a acabar esto He dicho al comienzo Que esto era el episodio piloto A ver Si llegamos a hacer likes En este episodio Este será el episodio 1 ¿Vale? Es el episodio piloto En caso de que No nos guste la idea Y no llevemos No saquemos adelante esta serie Pero Si esto se acaba convirtiendo en serie Este es el episodio 1 ¿Vale? Bueno Oferta por no sé quién Pido dinero Don Caster Robbers Vamos a hacer lo que podamos Tío Vamos a hacer lo que podamos Nos han metido 4 antes 1-2 Ganamos al Don Caster Robbers ¿De dónde está este equipo? Fíjate tú Que me suena Que este equipo Estará en esta división ¿Puede ser que este equipo Esté Con nosotros en liga? Puede ser Puede ser Con la D Con la D Con la D No No está con nosotros Igual está en tercera No tengo ni idea De dónde es el Don Caster Robbers Ni idea Lo que sé Es que son Al menos Tan malos como nosotros Pues que hemos ganado Nosotros 1-2 antes Así que eso es Es bueno Llevamos una victoria Nos queda un partido Vale Nos la jugamos Es un partido A vida o muerte Tenemos que ganar Si o si el empate Clasifica al otro equipo Al Rodef AF Otra oferta De momento Lo bueno es que no han rechazado ninguna Y eso Es positivo Es positivo Vale Aquí hay 75 Venga A ver qué Qué conseguimos con eso Partido contra el Rodef AF No sé No sé por qué tiene este nombre tan raro No sé qué equipo es este Lo que sé Es que nos estamos jugando Un partido aquí muy importante 1-1 Empate Estamos fuera Estamos fuera tío Es una pena Quedamos fuera Por diferencia de goles Y os comento una cosa Que no la he comentado hasta el momento Entiendo que Que vosotros sabéis eso Pero Aquí no vamos a luchar por títulos Aquí Es un modo carrera De ir con calma De desarrollar un proyecto De desarrollar a unos jugadores Que sacaremos de De la cantera Vale Esto es un Es una serie para tomársela con calma Habrá muchos partidos que perdamos Habrá muchos partidos que Es que no podamos ganar Porque es que Son claramente superiores los rivales ¿No? No estamos acostumbrados Quizás en el canal A ver esto ¿Vale? A ver Un equipo tan Flojo Digamos Pero Pero esta es la realidad ¿Vale? Equipo recién ascendido Además vamos a jugar con jugadores de cantera De 50 y pico de media 60 Algunos cuando Lo vayamos subiendo Entonces hay que tener eso Muy presente Y hay que tener presente Que vamos a perder bastante Hay que tener esa mentalidad ¿No? Hay que tener la mentalidad De que De que oye Vamos a celebrar mucho las victorias Vamos a celebrar mucho las victorias Porque va a ser muy difícil de conseguir Bueno Hemos aceptado ya la primera oferta Por Pierjani De Medio millón de euros Ni tan mal ¿Con este qué? Con este vamos a pedir 425 Venga Y a ver si pagan A ver si pagan también 425 500 600 Lo que sea Todo ese dinero nos va a venir muy bien Para fichar los jugadores mejores Para poder Fichar los jugadores Para el primer equipo Todo eso Más ofertas Este jugador está solicitado Eso es bueno Que haya competencia Por fichar a un jugador Es bueno para nosotros Pedimos ese dinero Y nos olvidamos Seguimos Seguimos De momento no hemos vendido a nadie Y seguimos a la espera De llegar a ese Mes de agosto 330 Joy Voy a negociar A ver Claro es que estamos hablando De cantidades muy bajas Pero Muy bajas para Real Madrid Para el Salford City Pues creo que es una cantidad Realmente interesante Entonces Por muy poco que sea Subir 20.000 Ya es una diferencia notable En un equipo como este Pon 76 Aquí si subimos a 85 A lo mejor A 80 incluso Ya es un dinero Que Que puede ser importante Por cierto ¿Veis que el cambio de peinado Al jugador No me gusta nada tío Pero Porque no está bien hecho El peinado tío En fin Pues eso Que no me gusta Que no me gusta Mira Mira esto Si Joder No me deja de ponerle Esta cantidad Para que acepte Bueno 85 85 Vale Acepta Le he dicho Que el peinado está mal Que el peinado así Rapado Corto Es una mierda Es una mierda En el FIFA Y seguramente Se lo vaya a cambiar Porque es que no me gusta Es que Es el peinado Que yo tengo ahora mismo Pero es que no Es que no está bien hecho Es que no está bien hecho El peinado Y he estado probando varios Que hay así Y están todos mal Que no se ve bien tío Se ve muy raro el pelo Parece Parece la Play 3 tío Los peinados esos Por favor Por favor Por favor tío Joder Pierjani no se va Por favor No me digas que todos Van a ser así No me digas que todos Van a ser así Porque Porque no tío Porque me pongo malo Es que me pongo malo De verdad Como Te compro Que los jugadores Estos de 60 de media No se quieran ir Del Real Madrid Pero tío Ese es Alford City Que te tengo en venta Que te quiero vender Que quiero que te vayas Vete Joder A ver A ver este Porque no he guardado Le voy a aceptar Le voy a aceptar Porque estoy viendo Que pido 500 Y me rechaza Voy a aceptar Y a ver que pasa Aquí Pierjani Que no se ha ido Que no se ha ido Que no se ha ido Por favor No empecemos con esto Por favor Que los jugadores se vayan Que los jugadores se vayan De verdad Que los jugadores se vayan Tío Que los jugadores se vayan Porque como no se vayan Me voy a cabrear bastante Es que me voy a cabrear bastante Tío Rodney 200 Pues 200 Si de hecho Tiene 170 De valor Poco han ofrecido Y poco he pedido yo Vale Sigamos avanzando Nos hemos comido ya La mitad del mes de julio Me gustaría llegar Al 1 de agosto Estamos recibiendo Muchas ofertas Eso me gusta Pero las ofertas Son una mierda Y si encima Los jugadores Van a estar rechazando Pues ya lo que faltaba Mira 225 por aquí Aquí 175 Tío Que tiene 200.000 De valor el jugador Tío Y me ofrecen una miseria Sigamos Por favor Quiero llegar a agosto Tío Dejate pararme 160 Vale Vale no Tiene 170 de valor Págame 200 No estoy guardando Y alguna de estas Me va a rechazar de primeras Y me voy a enfadar más Me voy a enfadar más 200 Vale Ya por lo menos ha subido algo Eh 190 190 190 Vale Mejor así Esto Vale Esto fuera No hay nada ya que negociar Seguimos Que día estamos 18 Seguimos Nos queda poco para llegar a agosto Y tener nuestros primeros jugadores Por favor Vale 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 Bien Bien Se venden jugadores Se venden jugadores Lo de Pierre Young y este Pues Pues no sé que habrá sido Pero no se ha ido Pero si se venden jugadores Pon 85.000 60.000 que nos quedamos Joy 350 Bien Oferta por Shelton Acuerdo para no sé quién Vale 470 de acuerdo para este jugador Eh Vamos a intentar que sean 500 Aunque al otro equipo le ha aceptado ya 480 A ver 500 500 500 Por favor paga No, no paga A ver Tienes que pagar 480 amigo Porque si el otro equipo me va a pagar 480 No te voy a aceptar menos Vale Paga 480 Bueno Pues por 480 va a salir este jugador Espero A uno de esos dos equipos Shelton Otra oferta Venga Bien 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 Esto de recibir ofertas y tal Bien 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 160 de valor y me ofrecen 130 Eh ¿Por qué pasa esto tío? Que me ofrecen tan poco No lo sé Sigamos Ah bueno Sí Espérate Claro Claro No lo sé ¿Sabéis lo que pasa? Que la mitad del equipo a cada contrato Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Que la mitad del equipo a cada contrato Seguramente lo que me están ofreciendo menos Es porque son jugadores que a cada contrato Pero casi seguro Casi seguro Digo yo eso Vale Esto por aquí Bisley Venga Sigamos 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 Nos metemos a metida 21 Detente Entrenamos Vale 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 Se ha interrumpido Pero porque se ha ido a otro equipo Rodney se va a 190 Este se va a 480 Maynar 180 Eh Eh 280 Por aquí Eh 190 Venga Sí venga A ver que A ver que pagan Vale Fuera esto Entrenamiento Día 21 Por favor No me gustaría hacer un primer episodio O un episodio de peloto de media hora Pero tienen toda la pinta Dejadme avanzar en el mercado Va a haber un momento en el que no pueda vender jugadores Porque no me llegué Va a haber un momento en el que no me va a dejar vender Porque no voy a tener jugadores suficientes Así que déjame ya llegar al 1 de agosto Por favor 210 210 210 por Liam Hogan Voy a intentar 250 Creo que pueden llegar a 250 Ya veis que el equipo Tiene bastante jugador veterano Vale Jugadores Que no vale mucho Pero bueno Todo este dinero es bienvenido Ya veis el presupuesto que tenemos ahora De repente Quizá debería haber dejado un hueco de ojeador libre O tendría que haberlo puesto 3 meses A los que eran peores Y no 9 Quizá eso habría sido buena idea Porque ahora por ejemplo Creo que tenemos presupuesto Para pichar ojeadores mejores De todas formas Yo creo que para esta primera temporada Con los que tenemos ahora Podemos ir tirando Ya para la siguiente Como el dinero se acumula De una temporada a otra Pues vamos a ir realmente bien Me he venido a negociar directamente Con este jugador Me he equivocado Bueno Si aceptan Pues mejor Ahorramos tiempo No, no me interesa El futuro traspaso Y me interesa Los 180 La verdad Para que engañarnos 165 ¿Veis? Ahí se ha subido Ha subido Yo pido ahora 170 Tú aceptas Y todos contentos Y otro jugador más Que parece Que vamos A vender Vale Todo esto está ya Negociado Vamos a Meternos en agosto No lo sé Estamos a 24 No nos vamos a meter Ni de coña Va a tocar avanzar Dos, tres veces más Acuerdo por la venta De no se quieren De no se quieren Vale Shelton 155 160 de valor Eso tiene que subir Eso tiene que subir Madre mía Estamos vendiendo muchísimo Mucho más de lo que yo esperaba No por mucho dinero Pero es que al final Si los jugadores no valen No valen De hecho También podremos vender Jugadores que subamos De la cantera No nos vamos a quedar De todos Evidentemente Nos quedaremos Los que Los que sean mejores Vale Y los que nos vayan sobrando Pues los iremos vendiendo E iremos sacando También dinero de ahí Esto por ahí Maynard 195 Pero si tiene 250 de valor No No Por mucho que cae el contrato Ahora ven por lo menos El valor del jugador 250 es el mínimo 250 mínimo No lo voy a vender Por menos No lo vendo Por menos No lo vendo Por menos Insisto 250 No lo vendo Por menos Gracias Otro que parece Que va a salir Bisley Vale 140 150 de valor No lo vendo Por menos del valor Pero con este voy a pedir Un poco más 160 Porque este está más cerca El de antes es que estaba bastante lejos De la cifra Y aún así ha llegado Yo pensaba que iba a rechazar 160 Aceptas Aceptas No, no me interesa eso 160 Aceptas Si No 140 No 160 160 Que no es tan difícil Joder Podrías haber aceptado la primera Y nos ahorramos tiempo Déjame Llegar Al día 1 de agosto Si que puedo coger Desde el calendario No me lo digas dos veces No me lo digas dos veces Que me voy a ir desde el calendario Voy a ir desde el calendario Tío Porque están pesadísimos Con las ofertas Y ya en el siguiente episodio Si es que hay siguientes episodios Pues veremos ya las ofertas Estoy más tranquilo Pero Ahora mismo Ahora mismo Que me están Pareciendo un poco pesados Y me gustaría ver A los primeros jugadores Que tengamos en el equipo Vale Me gustaría verlos Me gustaría que viésemos aquí En este episodio En los primeros jugadores De hecho Vamos a ver Al primer jugador Del podo carrera de Rien Con el South for City Maynard vendido No sé quién Dos millones que tenemos Perfecto Estamos a 28 Vale Avánzame No voy a perder ninguna oferta Por avanzar estos días ¿Vale? Ojito Ojito Porque el día 3 Tenemos ya el primer partido de liga Ojito Porque Joder Que calendario Bueno A ver Un partido por semana Pero esta semana Por ejemplo Hay dos Y aquí tenemos que grabar En casa Igual avanzamos En ronda No lo sé Estamos a 1 de agosto En principio Tenemos Actualizaciones Mensuales De los ajedadores Vale Vamos a echar un ojo rápido Por aquí Vendido 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 Interrupción ¿Por qué? No se ha podido llegar A un acuerdo Este es Viste Y el que ha costado El último El de 160 Weissman por aquí Oferta Selton vendido Vale No nos hemos perdido nada Todo vendido Y una oferta Por Weissman Que vamos a negociar Ahora mismo 160 Me parece bien 140 de mínimo He puesto 150 Sin querer Mira Da igual Es lo que iba a acabar pidiendo Vale Esto Vamos a verlo Vamos a ver Nuestros primeros jugadores Oliver Morris Puede llegar a 87 De potencial Lance Cooper Puede llegar a 92 Morgan Lee 78 76 66 Estos ya son un poco peores Pero lo vamos a fichar todo Porque es que al final Hay que llegar a 23 jugadores Vale Entonces Ahora mismo Tenemos sitio para todos Y vamos a fichar a todos Y poco a poco Los iremos subiendo Al primer equipo Uy Antonio López Uy Antonio López Que tiene Todas las papeletas Para ser el primer jugador Que subamos al primer equipo Porque va a aparecer ya Con más de 50 de media Bueno aquí veis Este no Uy Uy Oscar Cifuentes Oscar Cifuentes puede Puede ser muy interesante Adán Paz También Cuidado con los de 15 años Porque no los puedo subir Hasta que no cumplan 16 años No puedo subir Los jugadores Al primer equipo Puff Muchos jugadores de 15 Muchísimos jugadores de 15 Muchísimos jugadores de 15 Son 6-7 7 jugadores de 15 años Eso es un problema Porque no los puedo subir Hasta que no cumplan 16 Los cumplirán A lo largo de la temporada Pero claro Me hace falta ahora No a lo largo de la temporada Bueno Antonio López 60 de media Tiene que no hay mucho más que decir Este jugador va a ser el primero que subamos De hecho Vamos a tener una cosa Voy a subir los a todos Voy a subir los a todos Vale Si nos tenemos que quedar Con un jugador ahora mismo Es Antonio López Pero los voy a subir a todos Vale Pues estos son los primeros jugadores Que tenemos en el primer equipo Vamos a entrar Aquí a verlos Aquí me viene mensaje Ahora por todos ¿No? Eh no No Eso era antes Ahora no te mando mensaje Cuando subes jugadores Bueno igualmente Si entramos aquí Los vamos a poder ver a todos ¿Qué son estos? Cano Segundo delantero También puede jugar como MCO Tenemos a Cooper Medio centro Medio centro ofensivo Tenemos a Ponce Medio centro defensivo Defensa central Tenemos a Antonio López Que es el mejor Lateral izquierdo Wilson Extremo izquierdo Medio derecho Y por último Morris Extremo derecho Media punta Y extremo izquierdo En posiciones Ya veis que van un poco raros Este es Medio centro defensivo central Lateral izquierdo central Segundo delantero media punta Medio centro media punta Que por cierto La posición de media punta Os habéis fijado Que está bocadísimo Aparece como camp Que es MCO en inglés En fin Bueno da igual Las posiciones Ya veis que están Un poco así raras Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Hemos negociado Bastantes ventas De hecho Hemos vendido Bastantes jugadores Tenemos ya Nuestros primeros jugadores De la cantera Os he explicado En que va a consistir La serie Os hemos Os he explicado El por qué elegir Este equipo Y poco más Si vamos a hacer likes En este primer episodio O en este episodio piloto Pues Tendremos serie De este South for City Modo carrera Regents Más Modo carrera Cantera Más modo carrera Equipo cuarta división Todo ahí mezclado Para que esta serie Sea la hostia Espero que os haya gustado Este primer episodio Sabéis que si es así Podéis dejaros like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Subtitulado por Jnkoil